El Congreso de Estados Unidos certificó a Joe Biden como el presidente electo. La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca con un total de 306 y por tanto llegarán al poder el próximo 20 de enero. El vicepresidente estadounidense Mike Pence que presidía la sesión declaró que esa ratificación debía considerarse suficiente para aceptar la elección de Biden y Donald Trump aceptó que su presidencia será de un solo mandato y prometió una transición ordenada.